Hola buenas, si tenéis un vídeo que se ve así, mirad ¿Vale? Pero luego lo pasáis esto al Sony Vegas y en la previsualización se ve así, súper mal Y no le habéis aplicado ni un filtro ni nada, no podéis quitarlo Eso se debe a que tenéis que cambiar una cosa aquí Mirad, en la previsualización, en la ruedita, clicamos Y nos saldrá este menú, aquí en este menú tenemos que decir transformación de la vista Tendréis seguramente esto puesto Así que clicamos, le damos a desactivado Le damos a aplicar y tachán tachán Ya tenemos con los colores origen Muchas gracias por ver el vídeo y hasta la próxima, adiós